Este lunes fue inaugurado el Proyecto Zaragoza 8 en la ciudad de Jalapa, donde el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Porres Blesa, señaló que se generaron más de 600 empleos directos e indirectos, puesto que se trata de un hotel asentado en el corazón de la ciudad, además de una pequeña plaza comercial en la que hay desde restaurantes hasta salones de belleza e imagen. El funcionario estatal señaló que se invirtieron más de 220 millones de pesos y se generaron arriba de 600 fuentes de empleo, entre la construcción, directos e indirectos, ya en la operación. La permanente llegada de inversiones a través del programa Mil Grandes Empresas es el común denominador de la nueva etapa de desempeño económico que vive la entidad, misma que ha significado que en Veracruz hayan aterrizado, en lo que va de la presente administración, más de 110 mil millones de pesos, la mayor inversión privada para un periodo similar en la historia de Veracruz. Desde el Gobierno de Veracruz celebramos la puesta en marcha de este proyecto, de tal suerte que no cabe la menor duda que obtendrá con éxito lo establecido al ser un parteaguas de la nueva fisonomía económica de nuestra capital. Por su peso específico y la dimensión de su presencia en la ciudad, les augura este proyecto un enorme porvenir.